Estamos en el hemisferio norte ahora Increíble Estamos comiendo todo lo que no comemos nunca Nos está afectando mucho el tema de que hayan tanta gente Y no saben si se quebró la mano Y si te quisieran congelar Y ya se empieza a sentir que nos estamos acercando más a Europa Buen día, ¿cómo están? ¿Estamos desayunando? Y Tori está leyendo el itinerario del día de hoy Hoy acaban de anunciar por los altoparlantes que es noche de gala Y por lo que estuvimos viendo es noche de gala hoy Porque hoy es el día que cruzamos el Ecuador Acabamos de pasar la línea del Ecuador Estamos en el hemisferio norte ahora Dijalba, Dijalba, Dijalba ¡Gracias! Miren, estamos en la cola del barco ¡Qué increíble! Estamos en el medio de la nada En el hemisferio norte Acabamos de cruzar el ecuador ¡Qué locura! Miren toda la gente que hay En todos lados es el horario del almuerzo Así que están todos al sol Tomando, comiendo Yo quiero ir por una hamburguesa Ferry quiere comer una hamburguesa Si hace mil que no como una hamburguesa Si hace mil que no comemos Vamos por una hamburguesa, acompáñennos Acá está la piscina principal Con duchas y muchas reposeras El día está ideal para disfrutar del sol Bordeando la piscina está la barra para quienes contrataron el paquete de bebidas Tienen de todo De café, jugos, tragos Podés pedir lo que quieras Y si no contrataste el paquete de bebidas Podés comprar lo que quieras aparte Y pagar con tu tarjeta Costa Que está sincronizada con una tarjeta de crédito ¿Cuál es tu tarjeta? ¿Cuál es tu tarjeta? En inglés Sí, hambúrguer Hambúrguer Gracias Y mi tarjeta Y mi tarjeta Una más Una más Tari no puede hablar en inglés No le sale No puedo abandonar el portugués Sí, se acostumbró Gracias Estamos comiendo todo lo que no comemos nunca No saludable, ¿no? Pero bueno Es muy difícil comer saludable en el crucero Así que ya vinimos con la idea de Bueno, ok Estos días comeremos mal Y después volveremos a nuestra rutina de comida sana Para siempre, ¿no? Además de las hamburguesas El almuerzo es libre Y está disponible en el buffet del crucero De 12 a 15 Sector ensaladas con salsas Arroz Papas gratinadas a la crema Papas envueltas al horno Verduras salteadas Y después varios cortes de diferentes carnes y frutos del mar Sector fiambres Que siempre está disponible Junto con ensaladas y la pasta Y por último Frutas y postres Ahora para relajar un poco Vinimos al sector de las reposeras Está bastante tranquilo Acá está Tori tomando sol Miren el color azul del mar Es muy azul Nunca había visto un color tan azul del mar Por allá parece que hay tormenta Por allá ya está lloviendo Y parece que nos estamos acercando a una tormenta No sé si pueden ver allá Se ve un poco como nubes negras Uy Miren, miren cómo se tiran Están pescando Wow Ellos viejan con nosotros me parece Ah, miren Los pájaros venían de esas islas Estamos bordeando Fernando de Noronha Un archipiélago de Brasil Que pertenece a Pernambuco Ya estamos a punto de despedirnos de Brasil Chau chau Bueno gente, acá Cargando agua Ahora les voy a contar cómo funciona En teoría todo lo que es consumición Se adquiere por paquetes de bebidas Y yo estuve buscando si había alguna forma De... Porque nosotros solamente tomamos agua Busqué en Google Busqué en Fuera Busqué en todos lados Cómo funcionaba el tema de Si había forma de consumir agua gratis Busqué un montón de helados Y no encontré nada al respecto Pero la cosa es así En teoría no podés cargar botellitas En los dispensers de agua Que hay en el bufet Pero la verdad Es que en la práctica Todo el mundo carga botellitas de agua En los dispensers Cargan botellitas chiquitas Cargan botellas hasta de un litro Agua caliente Agua caliente Recién había dos personas Cargando dos botellas de un litro y medio En teoría no se puede Si te ve alguien del crucero Debería decirte que no podés hacerlo Pero todo el mundo lo hace Nadie te dice absolutamente nada Con lo cual Si vas a venir a un crucero Y no querés comprar paquetes de bebidas Porque están carísimos Podés venir con tu botellita Cargas Tenemos un termo también Y listo Vinimos a cenar en el restaurante Y queríamos mostrarles un poco Los platos y la experiencia del restaurante El crucero tiene tres restaurants En donde sirven los platos Que ya están incluidos en la tarifa Y hay dos horarios de cena A las 7.30 Y a las 9.45 de la noche Algunas veces hay shows Bailes Y entretenimiento Todos los restaurantes Sirven al mismo menú Y por lo general Las mesas son compartidas Con otros pasajeros Esta es la entrada Thank you Tori se pidió unas pastas Con camarones Y frutos de mar Pero si son pastas Esto es pasta Puede ser Debe ser pasta Pero no No está muy sabrosa la pasta Pero los platos Últimamente vienen Estando bárbaros Y yo en una sopa De calabaza Ahora descubrí Como es Los abrís Y adentro Tienen Frutos del mar Ay, mi impresión Me muero A ver este ¿Qué tiene? Vamos a descubrir Que tiene este Mirá Tiene Bueno este no Tiene bichitos Ahora si Tiene sentido Primer plato Esto es Puerco Y el de Tori Es Puchito Tiene pinta el de Tori Vamos a ver Puchito Sí, el pollito no falla El puré de papa Salsita Suki Está bueno Tori se pidió mi plato Porque se tentó tanto Que se lo terminó pidiendo Ese es otro dato En teoría A la noche Cuando comes en el restaurante Es a la carta Son cuatro pasos Entrada Jamón Con fruta Primer plato Tarnes con puré y verduras Segundo plato Hojaldre con puré y caviar Y postres Biscocho con chocolate y ron En cada uno Tenés entre tres y cuatro opciones Para elegir Cuando nos dieron la charla De bienvenida en el teatro Nos dijeron que en el restaurante No hay ningún problema Que si queremos repetir Que si queremos pedir Cinco postres Cinco postres Dos entradas Podemos hacer lo que queremos Que no hay ningún problema Que si le pidamos al mozo El mozo te lo va a traer Voy a probar De rom Muy bueno Después de la cena Fuimos a una fiesta en la piscina Y había más comida todavía No Miren toda la comida que había Y también había una fiesta Con animadores DJs Un súper banquete Gente bailando Súper divertido Adentro del crucero Estaba más tranquilo Con música en vivo Y una vista increíble A los ascensores internos Seamos con Tori Que no nos está afectando Mucho el tema De que hayan tanta gente Anciana Pero Es demasiada la gente anciana Debe ser el 70% Más o menos Sí, la verdad que cuando mirás A tu alrededor El 70, 80% De las personas Que te rodean Siempre son Jubilados Ancianos Abuelos Gracias Lo rechazamos La jeta Al capitán ¿En serio? Sí Lo vi yo Yo no lo vi Yo de repente escuché ¿Y la foto no quieren? Ay, no Es que todo el tiempo Te ofrecen fotos Es que después te la cobran Y te la cobran Como ¿Cuánto te cobran? Como 50 euros Sí, una locura Si les está gustando Nuestro contenido Si les sacamos una sonrisa O les inspiramos a viajar ¿Qué les parece invitarnos Un cafecito virtual? Aún no hemos logrado Monetizar el canal Y sería de gran ayuda Contar con su apoyo Para seguir generando Contenido de calidad Para ustedes Si les gustaría apoyarnos Les dejamos el enlace En la descripción del video O pueden escanear este QR Desde el fondo De nuestro corazón Muchas gracias No importa si es un café Un mate O un abrazo virtual Lo importante es que sigamos Compartiendo esta aventura juntos Queríamos contarles que Yo me siento un poco resfriada Y todo el tiempo Escuchamos que la gente Se enferma en el crucero Todo el tiempo Escuchamos que alguien Se enferma Sí, todo el tiempo Estás escuchando historias En otras mesas De fulanito Está insolado Fulana Está la comida Está descompuesta Se siente mal Situación Estamos acá en el buffet El piso estaba muy mojado Y una señora Se cayó Y no saben Si se quebró la mano Se le inflamó Toda la mano Y tiene como un huevo Y estamos viendo Cómo reacciona el crucero Frente a estas situaciones Llamaron a emergencia Y ahí se la llevan Todo el mundo Todo el mundo Está tosiendo O sea Escuchás todo el tiempo Gente tosiendo Por todos lados Los aires están muy fuertes Y también Pasa que vos estás mojado Por ejemplo Te metes en una pileta Y después querés Ir a tu habitación Y te congelás Porque el aire está Sí o querés ir al buffet A buscar algo para comer Te congelás Todas las partes interiores Del barco El aire está Extremadamente fuerte Como si te quisieran Congelás Una cosa así No es que está fuerte Está muy fuerte Hacer la consulta Con el médico del crucero Le salía 600 euros Sí Yo también escuché De dos chicos Que estaban deshidratados Se tuvieron que inyectar Suero 600 euros 600 euros Caro Muy caro Tenés altas chances De enfermarte De que algo te pase De que te vea la panza De que te insoles De tomar tanto sol De que la comida Te caiga mal De que te resfríes Por el aire acondicionado Algo Sí Es probable que te pase Así que hay que estar Siempre Viendo ¿Escuchan? Ahí se escucha Gente tosada Hay que estar cuidándose mucho Porque Para no arruinarse Las vacaciones Sí Sí, sí, sí Y uno también se entusiasma La comida Ves mucha comida Comes mucho El sol La pileta Taza el sol También el descuido de uno Frente a A todas estas cosas Que son un vicio Sí, así que Mejor prevenir que curar Cuídense En el teatro Todas las noches Hay diferentes obras Shows y eventos increíbles Para todos los gustos Todos shows De alto nivel El mejor evento Fue el de Voice of the Sea En donde participaron Como cantantes Los pasajeros Y cada uno Podía votar Por el participante Que más le haya gustado Estuvo genial Buen día Buen día gente Como están Así con esta cara De dormido Les queríamos mostrar El atusivo Acá tenemos Diferentes tipos De panes Yogur Granola Cereales Frutas Frutas Verduras Quesos Queso crema Fiambres De todo tipo Hoy Buen día Buen día ¿Puedo preguntarte Por más de esto? Por favor Juegos Huevos Todo esto es como Más americano 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 Frijoles Ay Se me revolve el estómago Medialunas Rellenas Con mermelada Y medialunas Rellenas Con nutella No sé si son facturas Son como No sé el nombre No recuerdo Es muy temprano Estoy muy sueñando Perdón Donas Cannoli Y frutas de todo tipo Que van variando Acá hay peras Asadas Mango Melón Sandía Esto fue lo que elegimos Para desayunar hoy Por eso se pidió Como bien americano Yo Con integral Una croissant Fruta Y esta es la vista Al mar Miren Tenemos cámara en vivo De vista Desde la proa Al mar Y esta es la vista De la habitación Al mar Estamos yendo Bastante rápido Y como estamos En un primer piso Se siente bien Como chocan las olas Estamos en el sexto O quinto día De navegación Más o menos Y ya se empieza a sentir Que nos estamos Acercando más a Europa Porque el calor De a poco Se va yendo Y empieza un poco A estar No tan fuerte el sol La gente sigue Disfrutando Los jacuzzis Y las piletas Pero como que Se siente que el solcito Ya no es el solcito Bien fuerte Cerca del Ecuador Del sur De América Y está re nuboso Hay mucha neblina No se llega A ver El horizonte Pero la gente Todavía Sigue tomando sol Antes la pileta Estaba re llena De gente Ahora está Más tranquila Igual la gente Aprovecha El solcito rico De esta hora Que es el mediodía A la tarde En la piscina principal Organizan un show Con un DJ Para ver el atardecer La verdad Que estar en el medio Del océano Y ver el atardecer Es una experiencia Increíble Si te está gustando Este contenido No olvides suscribirte Al canal Nos ayudas un montón Además del teatro El crucero cuenta Con varios sectores De entretenimiento En el simultáneo Tenés 5 shows Diferentes En 5 bares Restaurantes Lugares distintos O sea Estoy loco No te podés aburrir Pero Ni en pedo Es buenísimo Esperamos que les haya gustado El contenido En el próximo video Les vamos a estar mostrando La primera bajada En las palmas De Gran Canaria España Y que hicimos En un día ahí Chau chau ¡Gracias!